Hola Libra, ¿cómo estás? Bienvenida, bienvenido a mi canal, esto es Supernova Darot, mi nombre es Flor. Continuamos con los vídeos de ex pareja, primera quincena de agosto, ya empezó agosto, así que bueno, vamos a ver qué siente, qué piensa y qué hará al respecto a tu ex en cuanto a esos sentimientos y pensamientos que tiene para esta quincena, ¿sí? Para eso vamos a tener mucha data Libra, sacamos Tarot Egipcio, Tarot Rider White, Osho Zen, Lenormann y tu gema para esta quincena, para meditación, para que trabajes tus chakras, bueno, vamos a ver qué sale, ¿sí? Como siempre digo Libra, esta es una lectura general, conecta con el mensaje del Tarot que se adecua a tu situación, a lo que estás pasando y que lo demás vuelva al universo porque es para otro Libriano y Libriana, te recomiendo que veas el vídeo anterior, tú lo voy a subir ahí arriba para que lo puedas pinchar, como subo toda la data y si tu Sol, Luna, Ascendente y Venus son Libra, este vídeo es para vos, vamos a ver qué siente qué piensa qué hará al respecto Libra vamos a seguir con todas todos los decks sacamos un consejo de Lenormann serpiente vamos a sacar tres cartas Osho Zen que las vamos a anexar al final de la lectura bueno, ¿dónde estás? bien y por último sacamos tu gema vamos a ver qué gema tenés ok hermosa gema lápiz lazuli preciosa es bastante conozco muchas personas que la tienen yo la tengo así que bueno número 28 lápiz lazuli es una gema de agua esta es la posición de yoga y este es el chakra a mejorar bien lo dejamos para que se vea bien lo puedes usar como amuleto ponerlo en la cartera donde vos quieras vamos a empezar antes de comenzar quiero invitarte a que te suscribas a mi canal Supernova Tarot que actives la campanita de notificaciones así YouTube te avisa cada vez que subo un video o cuando hago los streaming Tarot en vivo no te los pierdas están re divertidos activa esa campanita dame tu apoyo con tu like seguro vas a tener algún amigo o amiga libriana compartirles el video si querés una lectura privada ingresa a mi página web www.supernova-delmediotarot.com supernova tarot dije cualquier cosa www.supernova-delmediotarot.com ahí está igual también dejo el enlace ahí no lo quería arreglar ok Libra muy bien ¿qué siente? ¿qué piensa? ¿y qué hará al respecto? muy bien vamos a empezar con tu interpretación primera quincena de agosto expareja ¿qué siente? ¿qué piensa? ¿y qué hará al respecto? en cuanto a los sentimientos me sale el arcano mayor del diablo 5 de bastos 7 de copas y 7 de oro invertido bien vemos que esta persona claramente en su momento se hizo muchas ilusiones pero creo que el tema de las peleas o discusiones realmente le bajaron el impetu y bueno le quitaron ganas de todo es como un corazón seco te podría decir que se secó ¿sí? salen copas así que claramente emociones tiene aún mis sentimientos por vos pero de lo que es una entrega absoluta en cuanto a una relación o no creo que esta persona está claramente en un estado de melancolía o es parte de la sanidad ¿sí? creo que está pasando el duelo no sé cuánto tiempo hace que te separaste pero bueno se ve como una clase de duelo acá ¿sí? el duelo tiene muchas etapas creo que esta persona en este momento está como luchando consigo misma tratando de o de no sentir o de no hacerse tantas ilusiones aún pero las tiene ¿ok? las ilusiones las tiene todavía es un corazón que bueno también te podría decir que en su momento sintió desventaja ¿sí? cierta desventaja que no llegó a nivelarse entonces bueno también eso fue algo que desanimó su corazón creo que para esta quincena esta persona va a estar luchando con sus sentimientos ¿sí? vamos a ver qué dicen las demás cartas en cuanto al área de la mente me sale la rueda de la fortuna acompañado del 4 de bastos el 3 de bastos invertido el 5 de espadas y el sol bueno déjame decirte que todo cambia todo se mueve nada es estático y acá lo demuestra al tener la rueda de la fortuna en la mente porque creo que esta persona si tuvo en algún momento algún tipo de pensamiento arraigado hacia vos esto está moviéndose ¿sí? está cambiando yo creo que es una persona que aún tiene mucha atracción íntima muchísima se ven muchos bastos y muchas ganas de pasar un buen momento creo que si hay algo que esta persona recuerda más allá de las peleas discusiones y situaciones que hayan pasado lo bien que se manejaban juntos ¿sí? juntas creo que es una persona que constantemente está pensando en eso en lo que perdió y bueno te extraña sale también en la lectura de obra no sé cuánto tiempo como dije antes habrá pasado pero creo que esto está muy muy relacionado a alguien que hace unos meses se separó ¿sí? pero bueno puede pasar de muchas maneras que que sea hace poco me habla de una persona que tiene una conexión muy fuerte un apego emocional muy grande hacia vos ¿sí? no creo que sea una lectura para alguien que hace mucho tiempo está separado porque se ven cosas muy de ahora ¿sí? como mechas prendidas todavía ¿ok? acciones a futuro libre la sacerdotisa el paje de bastos el rey de espadas y invertido me sale el 7 de bastos así que a ver ¿qué va a haber comunicación? va a haber comunicación para un porcentaje de librianos es muy probable que este ex aparezca este fin de o estos días y dejame en los comentarios si pasa cuéntenme el paje habla mucho sobre la comunicación y el basto sobre la acción o sea va a ser una bueno nos vemos una cosa así creo que se van a encontrar un porcentaje muy alto es muy probable que se vean sí 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 creo que es una un pensamiento ya ahí marcado que tiene Libra así que bueno es muy probable que esta persona aparezca con intenciones íntimas sí y que a la vez esté pasando por un duelo así que ojo no porque esto puede ser que todo ese fuego que ustedes provoquen juntos que se quieran ver también desencadenen peleas entonces para un porcentaje también peleas así que Libra atenti vamos a ver vamos a ver qué dicen las cartas soyosén bueno a ver si acá están las ganas que tiene esta persona de verte el estrés que le causa la indecisión y el rebelde habla mucho no me acabo de dar cuenta que no dije los signos involucrados bueno ya con que seas Libra es para vos la lectura pero vamos a decir los signos que se ven sí bueno cáncer leo escorpio mucho signo leo sale mucho signo de fuego sagitario aries piscis ok entonces como estaba diciendo es una persona que realmente ansía verte le causa estrés no hacerlo pero también porta cierto orgullo de bueno decir vamos a esperar el momento indicado pero bueno yo creo que el momento indicado es esta quincena Libra yo acá veo un regreso de alguna manera o te recontrapeleas o bueno tenés la mejor noche de tu vida y la serpiente me habla sobre eso sobre claramente sobre una situación que puede salir bien o mal depende las ganas que le pongan de que las cosas salgan bien y que bueno creo que acá el tema es la lucha de ego si estás con un leonino porque me enseñan muchas cartas de leo bueno ya sabes de donde viene el ego es así y esta carta representa al signo de leo esta también ese es el tema ¿no? cambio por ahora no se ve se ve que esta persona está pasando por un duelo que creo que está muy relacionado a la aceptación también y entender pero bueno todavía lo que es una transformación de mente no se ve en la lectura Libra vamos a ver qué onda la quincena que viene para eso suscribite si todavía no lo hiciste activa campanita así youtube te avisa cuando vuelvo a subir otro video tuyo dejame tu apoyo con tu like y nos vemos en el próximo video de expareja dejame también su comentario me encanta leer lo que me escriben mientras que sea con buena onda lo dejo en el chat beso grande Libra y ahora en un ratito subo otro video de expareja primera quincena de agosto hasta luego